Bienvenido una vez más, señor Mejía. Gracias por tomarse el tiempo y estar con nosotros, nosotras aquí el día de hoy. ¿Qué nos tiene para reportar acerca de COVID, vacunas? ¿Qué otras cosas nos trae el día de hoy? Gracias, Rafael. Saludos también a ti y a los radioescuchas de Líderes del Futuro. Bueno, pues los avances de la vacunación continúan, aunque estamos notando cada vez un paso más lento de nuevo. Así como estuvimos el año pasado, los números están creciendo, pero muy lentamente. Ese 12 por ciento de personas no vacunadas continúa manteniéndose ya por varios meses y pues estamos haciendo lo que podemos, tratando de vacunar más personas. Las organizaciones comunitarias, tú participas activamente en esto también y bueno, todos hacemos nuestra lucha para que más personas estén vacunadas. Esto es bueno porque nos lleva más hacia hacia la términos chistosos, la inmunidad de rebaño o herd immunity que que buscamos y que todavía no estamos ahí, que cada vez nos acercamos más. Y eso es bueno. Bueno, se han administrado más de un millón nueve mil dosis de vacuna. Casi el ochenta y uno por ciento de la población está completamente vacunada con otro siete. Uno por ciento con cuando menos una vacunación parcial. Y esto es una buena base de inmunidad, además del sesenta y cuatro por ciento de los residentes elegibles que ya se pusieron su refuerzo. Hay que recordarle al auditorio que los refuerzos brindan protección contra los peores resultados de COVID, que son la enfermedad grave, la hospitalización y la misma muerte. Las personas no vacunadas aquí en el condado ahora están presentando 2.5 veces más probabilidades de contraer el virus, 15.3 veces más probabilidades de ser hospitalizadas y 10.9 veces más probabilidades de fallecer por causa de COVID. Las hospitalizaciones siguen bajando todavía. Hay 31 personas hospitalizadas esta semana y cinco de ellos en la unidad de cuidados intensivos. Como sabes, ya no se requieren máscaras para las personas no vacunadas en California. No es un requerimiento que se incluía en las órdenes de salud anteriores, pero sigue una recomendación enfática para que todas las personas, todas las personas incluidas vacunados, no solamente no vacunados. Todos en general continúen usando máscaras al interior de lugares cerrados por la razón de que el virus todavía está entre nosotros, aunque cada vez reduciéndose más. La tasa de casos nuevos diarios es de 15.3 por cada 100.000 habitantes y para las personas no vacunadas es de 39.2 con 12.1 para los residentes que están vacunados en comparación. La tasa general de positividad en las pruebas es del 5.2 por ciento y la tasa de positividad de pruebas en métricas de equidad es del 5.8 por ciento. Entonces, todos estos datos nos dicen que todavía COVID está con nosotros. No se ha ido a ningún lado. De ahí el uso de las máscaras para protegerse a uno mismo, tanto de contraerlo como de pasárselos a otras personas. Recordemos que las personas completamente vacunadas y las personas que tienen también su refuerzo aún pueden contraer COVID y pasarlo a otras personas. Y este grupo es muy importante destacarlo porque son los que pueden tener menos síntomas o no tener síntomas en absoluto y ni siquiera enterarse de que tuvieron COVID. Y de ahí la responsabilidad que seguimos mencionando aquí en tu programa y que tú compartes también de que si las personas se exponen mucho al público, bueno, eso está muy bien. Todos queremos de nuevo la vida social, pero hay que hacerse la prueba. Hay que hacerse la prueba. Hay pruebas de antígenos disponibles. Los que tienen seguro pueden agarrar un reembolso a través de su aseguranza. Los que no tienen seguro los pueden encontrar a través de clínicas comunitarias. Y es importante comentar también que el gobierno autorizó una nueva ronda de pruebas de antígeno gratuitas que van a llegar a domicilio y las pueden solicitar en COVIDtest.gov, donde pueden hacer esto en la página de Internet. Bien, estábamos con lo de las máscaras. Y ahora lo importante es que a partir de este viernes es el último día para las máscaras como requisito en las escuelas y en las guarderías. Ya no se van a requerir, pero de la misma manera se va a seguir recomendando enfáticamente, encarecidamente. No sé cómo decirlo, pero les pedimos a la gente que lo piensen como un hábito que va a ser parte de nuestra cultura en adelante. Así como en los países asiáticos vemos que las personas se ponen las máscaras todo el tiempo. Aquí lo vamos a tener que hacer porque nos estamos moviendo de próximamente, no ahora mismo, de un nivel de pandemia a un nivel de endemia. Esto si no nos sorprende otra variante, como lo ha hecho Delta o lo ha hecho Omicron. Pero si todo sigue, continúa como está, que va por muy buen camino, pues vamos hacia el nivel endémico y las máscaras van a ser parte de esta situación. Entonces, por ejemplo, un buen hábito es usar las máscaras en lugares donde hay muchas personas. Simplemente porque no sabemos cuál es el estado de vacunación o porque queremos protegernos o queremos proteger a alguien. No sabemos cuál es el estado de salud de las personas que están en esa multitud. Entonces, por eso es el uso de las máscaras. Además de todo ello, Rafael, las máscaras se van a seguir usando obligatoriamente para todos, vacunados y no vacunados, en los entornos públicos, como en la transportación. Ya sea que vayan por avión o por barco o por tren o por autobús. Si hay un grupo de personas, se tienen que poner la máscara en transporte público. Lo mismo en los lugares donde están esperando su transportación, como en el aeropuerto, la estación del tren, la estación del autobús. Todos ellos requieren el uso de máscaras. Además de ellos, los refugios de emergencia. Aquí en el condado sabemos que durante la temporada de incendios o la temporada de frío hay refugios donde se congrega la gente. Hay que usarlos ahí también. En los entornos de atención médica, como clínicas y hospitales, en los centros correccionales, en los refugios para personas sin hogar y en los centros de atención a largo plazo, como son los asilos de anciano. Todos estos lugares van a continuar requiriendo máscaras. No hay una fecha ahí definida para remover el uso de máscaras en estos lugares. Entonces es importante tener eso en cuenta y también tener en cuenta lo que ya hemos comentado aquí antes, que los dueños de negocios, los empresarios, los organizadores de algún evento tienen el derecho y la autoridad para decidir si se necesitan máscaras o si van a requerir vacunación, comprobante de vacunación para entrar a su restaurante o a su concierto o a lo que ellos están organizando. Es propiedad privada y hay que manejarlo de esa manera. Es como si alguien nos invita a su casa, pues vamos a ser respetuosos de los anfitriones de la casa, ¿verdad? Entonces esto funciona de la misma manera. Bien, ahora hay dos temas que te quisiera comentar que están, después de dos años de pandemia, estamos viendo más frecuentemente. Uno de ellos es la inmunidad natural contra la inmunidad adquirida por la vacuna y el otro es el COVID largo. Vamos a empezar con la inmunidad natural y comparada con la inmunidad con la vacuna. Esto ha salido a resultados de tantas infecciones que han habido por Omicron, donde las personas que se infectaron con COVID por Omicron piensan que tienen inmunidad natural y ya no necesitan ninguna otra cosa como que ya la hicieron de esa manera. Entonces ya están del otro lado porque sobrevivieron Omicron y tienen inmunidad natural. Esto puede ser cierto, pero tiene muchas variantes y además de cierto, es limitado. No es para siempre. La inmunidad, no sabemos exactamente, pero a dos años de pandemia y con multitud de estudios apunta hacia los seis meses de duración. La inmunidad tanto natural como la de las vacunas que continúa, pero empieza a declinar por ello el uso de los refuerzos. Además, puede la inmunidad natural puede tener. Pues una cantidad de variedades dependiendo de cuán leve o grave haya sido la enfermedad o el tiempo transcurrido desde la infección, como ya lo mencionaba, las condiciones de salud que la persona pueda tener, así como su edad. Todos estos factores influyen en cuanto a la duración de la inmunidad natural. Vacunarse contra COVID es otra forma más segura de aumentar la protección que enfermarse con el virus por todo lo que puede ocasionar el virus. Y ahorita les voy a hablar del COVID largo. La vacunación contra COVID-19 ayuda a protegerlo al crear una respuesta de anticuerpos sin necesidad que tenga que enfermarse. Vacunarse también protege a las personas que lo rodean, en particular a las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente por COVID-19. Por otro lado, si se enferma con COVID-19, esto puede causar una enfermedad grave o la muerte. Y no podemos predecir con certeza quién tendrá una enfermedad leve o quién tendrá una enfermedad grave. Si se enferma, puede transmitir el COVID a otras personas también. También puede seguir teniendo problemas de salud a largo plazo después de la infección por COVID-19. Y este es el siguiente tema del que quiero hablar, que es el COVID largo. Lo estamos viendo cada vez más casos de esto. Primero voy a explicar. La mayoría de las personas con una infección por COVID-19 mejoran a las pocas semanas de la enfermedad. Sin embargo, algunas personas experimentan síntomas más allá del punto de infección activa y a esto se le conoce como COVID largo. Ahora se está estimando, después de dos años de pandemia, que entre el 10 y el 20% de los casos de COVID que se han reportado resultan en COVID largo. COVID largo es una amplia gama de síntomas de salud nuevos, recurrentes o continuos que las personas pueden experimentar cuatro o más semanas después de la primera infección con el virus. Inclusive las personas que no tuvieron síntomas de COVID durante los días o semanas posteriores a la infección pueden tener síntomas prolongados de COVID-19. Estas condiciones pueden presentarse como diferentes tipos y combinaciones de problemas de salud durante diferentes periodos de tiempo. Las personas comúnmente informan que experimentan diferentes combinaciones de los siguientes síntomas. Estos son los principales. Hay variedad, pero esto es lo que más escuchamos a través de los estudios y de las personas que reportan estos casos. Dificultad para respirar o para agarrar aire. Tienen que agarrar aire. Otro muy frecuente es el cansancio y la fatiga, especialmente la fatiga. El sentirse fatigado no es el estar cansado. El sentirse fatigado es que no tienes energía para salir de tu cama o para poder concentrarte o para poder pensar o para querer hacer algo o para hacer planes. Simplemente la gente está muy fatigada. Otro es la dificultad para pensar o para concentrarse. A esto a veces se le denomina como niebla mental. Otras personas reportan dolor de pecho o de estómago, dolor de cabeza o palpitación. Es que son los latidos rápidos o fuertes del corazón, dolor de las articulaciones o dolores musculares. Todas estas cosas pueden ser persistentes. Algunas personas que tuvieron síntomas graves de COVID-19 experimentan efectos multiorgánicos o impactos autoinmunes durante un tiempo con síntomas que duran semanas o meses después de la enfermedad de COVID-19. He escuchado a muchas personas, tal vez lo hayas escuchado tú, que nos dicen, bueno, pues todavía no recupero el sentido del olfato o todavía no recupero el sentido del gusto o subo tres pisos de escaleras y me siento bien cansado o antes corría tres millas y ahora no puedo correr más de una milla sin cansarme. Y es más triste cuando escuchas que estas personas tienen entre 20, 30, 40 años de edad y están teniendo esos problemas. Esto es COVID largo. Los efectos multiorgánicos pueden afectar muchos, si no todos, los sistemas del cuerpo, incluidas las funciones del corazón, de los pulmones, de los riñones, la piel y el cerebro. Las condiciones autoinmunes ocurren cuando su sistema inmunológico ataca por error a las células sanas de su cuerpo, causando inflamación o daño tisular, quiere decir en los tejidos, en las partes afectadas del cuerpo. Si bien es muy raro, algunas personas, en su mayoría los niños, experimentan el síndrome inflamatorio multisistémico conocido como MIS-C, por sus siglas en inglés, durante o inmediatamente después de una infección por COVID-19. El MIS-C es una condición que ocurre cuando la hinchazón es persistente y que podría conducir a un COVID prolongado. Es una enfermedad muy peligrosa. Los niños tienen que ser hospitalizados en unidad de cuidados intensivos. La mejor manera para prevenir todo esto, no estoy tratando de espantar a las personas, pero estoy tratando de ser realista con todo lo que nosotros manejamos. Los casos están en los miles de los que hemos estado viendo. No vemos caso por caso, pero nos llegan muchos reportes de personas que están padeciendo de estos síntomas por muy largo plazo. La mejor manera de evitar todo esto, y por ello la invitación a las personas que dicen, bueno, pues mejor que me dé el COVID porque es una gripita y se me va a pasar en dos, tres días. Bueno, a lo mejor se te pasa en dos, tres días, pero a lo mejor tienes alguno de estos síntomas. Y la pregunta es, ¿valdría la pena correr esto o afectar tu salud permanentemente por el resto de tu vida? Pues tal vez no. Es una cosa que cada quien decide y hay que pensarlo. Lo mejor que pueden hacer para prevenir condiciones prolongadas de COVID es simplemente prevenir la enfermedad por COVID-19. Y para ello las personas que son elegibles se pueden vacunar contra el COVID-19. Esta es la mejor manera de evitar contraer el COVID. Y también pueden ayudar a proteger a quienes los rodean. Hasta ahí mi reporte en español. Definitivamente. Muchas gracias. Como siempre, sabemos que siempre va a ser difícil desoportunadamente convencer a las gentes de que se cuiden a sí mismos y mismas. Y como siempre lo digo ahora, la comunidad es la que a veces termina pagando, a veces son sus familiares, y a veces son sus niños, niñas, los que son afectados, afectadas, y al rato se sienten mal por sus propias decisiones. Pero a veces no aprendemos. No aprendemos de la ciencia. Entonces, con eso se le agradece por su tiempo y vamos a hacer este reporte en inglés para que la comunidad tenga la información también. Gracias. Con mucho gusto.